Bueno, bienvenidos a este nuevo tutorial de Anime Studio, yo soy Luis Carlos Brito, soy Luis Caesonado2 y hoy les traigo un nuevo tutorial, básicamente es una respuesta a algo que me preguntaron hace un tiempo y es algo sobre cabellos, vamos a generar varias formas de cabello, solamente para aquellas personas, no deben ser más de 10, pero vamos a hacerlo, vamos a generar una cabeza rápidamente, vamos a ir a las paletas de colores, vamos a ir a face, vamos a elegir un color, vamos a darle dos y vamos a aquí y vamos a crear una cabeza muy muy sencilla, más rápidamente, digamos que esa es nuestra cabeza, simplemente vamos a llamarla cabeza, cabeza, bien, ahora vamos a ir a crear una nueva capa para nuestro cabello, o no, vamos a modificar un poco la cabeza para que nos facilite, vamos a hacer la parte del cabello que no, digamos la que es del cuero cabelludo, vamos a hacer acá, tal vez acá, tal vez acá y tal vez acá de nuestra cabeza, no nos vamos a complicar demasiado con eso, digamos que es así, digamos que es un acto de fe, y le vamos a dar color, no hemos cambiado demasiado, muy bien, no me gusta esto acá arriba, opa, 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 no me gusta esto acá arriba, así que lo vamos a mover un poco más hacia acá, jeje, una cabeza redondita, me cae bien, me cae bien, me cae bien, me cae bien, muy bien, ahora sí vamos a generar el cabello, vamos a hacer varias cosas hoy, de hecho vamos a cambiar el color del cabello para que sea más sencillo, para nosotros no, la naranja no me gusta, va a ser un color de cabello saiyajin, que sigue sin ser saiyajin, necesito un amarillo, 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 puro, amarillo, amarillo, amarillo de raza pura, muy bien, digamos que ese es el correcto, vamos a seleccionar todo, vamos a bajar un poco, y bien, recuerden que de izquierdo aparece esto, lo que quiera que aparezca, no lo recuerdo, esto, 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 clic derecho aparece, esto, 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 bien, cabello, ahora sí vamos a generar un par de vectores, alguien recuerda el cabello de Trunks, vamos a hacer el cabello de Trunks, vamos a empezar desde acá atrás, cabello, 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 vamos a ver si hoy creamos también un cabello realista, y vamos a hacer esto, para darle los toques vamos a disminuir curvaturas, y acá, y al final, simple, no estamos haciendo cambios demasiado grandes, apretar la tecla H para esconder conexiones, vamos a esconder estas, disminuir estas, y tal vez esto, eso le va a dar una punta mejorada, y estamos al revés, esto es hacia arriba, esto es hacia abajo, esto es hacia abajo, y así, así es el cabello de Trunks, muy bien, vamos a darle un solo, aquí en el centro, y vamos a usar esto así, y así, cabello Saiyajin, siempre pasa eso, podemos cambiar esto un poco, no me gusta, no me gusta, no me gusta, amarillo, verde oscuro, por ahí, tal vez así, tal vez se vea mejor, no se ve tan mal, vamos a la cabeza, y vamos a pintar lo mismo, así, que no se vea tan mal, muy bien, vamos a ir a cabello, y vamos simplemente a copiar y pegar, flipamos, y bueno, de modo, lo dicen tal vez, parecen unas trenzas, sí, unas trenzas, parece una niña, bien, podemos simplemente hacer esto, copiar y pegar, copiar y pegar, copiar y pegar, y rotar, para el cabello, no nos complicamos, para hacer una forma de cabello, bien, digamos que, eso serían los dos números, vamos a generar una capa útil, siempre es bueno tener una capa útil, para hacer otras cosas allí, recordemos eso tiene una cosa así, muy grande, tal vez así, que viene como así, y acá es, ojo, opa, acá en la final, es, el vector final es derecho, y acá podríamos quitar esto, quitar esto, y quitar esto, y nos daría algo así, podemos copiar esto, ir a cabello, pegarlo, copiar, pegar, flipar y moverlo, estamos haciendo algo simétrico, es para el cabello de, el que sería Trunks, bien, tenemos un cabello anime, no está tan mal, yo pensé que me iba a quedar más, eh, mal, redundancia, mal, pero no está tan mal, vamos a escalar esto un poco, y, la suficiente, con suerte, es un cabello bastante agradable, ahora lo que podemos hacer es, podemos darle movimiento, podemos darle, crearle huesos al cabello, digamos que este es cabello, 1, vamos a crear un par, opa, 0, 0, 0, 1, vamos a crear un par, hasta que lleguemos a minuto 20, creo que nos van a pasar 3 nomás, 25, que nos hacen 4 tal vez, bien, ahora podemos ir a crear una capa huesos, llamarla cabello, 0, 1, y meter el hueso, acá y yo acá, muy bien, aquí no te podemos borrar esto, y vamos a agregar un par de huesos acá, acá, no, acá y acá, y lo mismo, acá y acá, tal vez acá y acá, acá y acá, acá y acá, acá y acá, no, jeje, no nos compliquemos demasiado haciendo los huesos, simplemente vamos a seleccionar este de 3 de acá, y estos 3 de acá, y les vamos a quitar cualquier tipo de parentesco, bien, vamos a dejarlos con la influencia, pero no me gustaría, así que vamos a quitarles las influencias, y vamos a hacerlo, si han visto mis tutoriales, recuerdan que hay algo que se llama BIN POINTS, en Anime Studio, estrictamente, y es lo que vamos a hacer, vamos a blandir un par de puntos de vector, que sean estos de acá, con esta tecla que sucesor apico es BIN POINTS es Y, creo, y seleccionar hueso y seleccionar los puntos, y BIN POINTS, seleccionar hueso, seleccionar los puntos, no vamos a seleccionar esos últimos, y tampoco este, y vamos a darle BIN POINTS, nuevamente seleccionar hueso, y para seleccionar estas cosas, quitar los que no son, BIN POINTS, ve, y para seleccionar este tal vez, este tal vez, y que más hay por acá, este, y BIN POINTS, voy a pausar esto un video de un momento, y voy a hacer los, vamos, voy a blandir los puntos de todos los cilios del cabello, nos vemos en un segundo, bien, continuo aquí, adicionalmente creé un hueso que va a ser el central, no lo llamé, vamos a llamarlo central, del cabello que va a administrar, perdón, todos los huesos, y los primeros puntos de vector del cabello para que no se mueve demasiado, es decir, si me fotograma uno, y muevo esto, me van a mover se supone, y, muy mal, 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 muy mal, me hace falta el paréntesis con un hueso, así que simplemente vamos a ir al cabello, seleccionar este último hueso, y vamos a darle un paréntesis acá, mueve, ahora si otra vez, TAN, y si movemos, debería mover todo el cabello esto no es conveniente, solo lo creé ahí, así que vamos a ir a seleccionarlo, vamos a ir a, perdón, a lockpon, y ya, solo lo tenemos ahí para que nos asista, no vamos a poder mover el hueso en ninguna, no deberíamos poder mover el hueso en ninguna dirección que ocurría, ah, lockpon, bien, lockpon, y, no sé por qué, se está, ehm, bien, dejemos lo del lockpon, ah, claro, creo que es por las preferencias, a ver, me gusta eso, no, está correcto, bien, ehm, por ahora excusenme, dejemos eso, pero, eh, continuemos, entonces ahora acá, cada silio de cabello se puede mover, vamos con la herramienta de cinemática, ah, claro, vamos a quitarlo esto, vamos con la herramienta de cinemática, jeje, no, la fusión, y vamos a mover los dos, se mueve el cabello, de una forma muy interesante, se mueve el cabello de una forma interesante, se mueve el cabello de una forma interesante, y nos faltó, me faltó uno, bueno, no importa, tan, 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 y aquí me faltó también, y no sé por qué, carajos, bueno, bien, vamos, solamente para acomodar, volvemos con lo de los huesos, b para seleccionar, y para seleccionar estos páginas, y, bin points, b para seleccionar, y para acomodar, y, jeje, y bin points, b para seleccionar, y para acomodar, seleccionar, y bin points, nuevamente, vamos a mover esto, z, 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 y z, muy bien, ahora lo vamos a borrar, bien, ahora lo que vamos a hacer con todos estos huesos es, señalarlos, todos a excepción del hueso central, y en bound constraints vamos a darle bound dynamics, vamos a disminuir esto a 1, 1 y .5, la verdad no sé por qué lo disminuyo así, pero lo vamos a disminuir así, y a este acá vamos a darle un control de máximo 30, 15 grados, y acá también el 15 grados, que no se mueva demasiado, digamos que 30 para dejarlos así, vamos a mover esto acá, moverlas acá, y tal vez acá en 24 moverlas acá, más o menos se mueve, bueno, ok, eso es lo que quería mostrarles, para eso le dimos dinámica a los huesos, no me gustó, no es mucho, vamos a borrar esto, vamos a borrar el constraints de esta vaina, y vamos a disminuir un poco, tal vez 10, tal vez 15, me parece mejor, y en el cabello acá, perdón, los otros huesos, vamos a seleccionarlos, y aquí en bound constraints vamos a darle dumping force 1, perdón, 1.5 y 1.5, vamos a subir a ver qué tal nos funciona esto, en el fotograma lo vamos a poner a este lado, y en el fotograma 24, para darle más fuerza, vamos a poner esto a ver, cuando movamos esto, le va a dar una fuerza, muy bien, ahora si esto es en el fotograma 12, la velocidad debería incrementar el movimiento, muy bien, excelente, se usa una física muy interesante, tenemos nuestro cabello ya con física y sin ningún problema, así creamos un, bueno, una forma de cabello con física, vamos a crear una siguiente, a ver qué tal nos va, vamos a guardar esto, tutorial, cabellos, es lento de escribir, lo sé, crear otra vez, otra capa vector y se va a llamar cabello, cabrello, cabello 2, tan tan tan, bien, y acá vamos a disminuir esto, ahí en cabello 2, vamos a hacer el cabello de Gohan, interesante, no sé, vamos simplemente a coger esto, pam, 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 no me digan que Gohan no tenía el cabello así también, porque así lo tenía, y hasta acá, muy bien, ahora vamos a darle un poco de curvas a esto, para no dejarlo plano totalmente, solo estoy agregando un par de fotogramas acá y acá, y ya acá lo que puedo hacer es simplemente controlar, controlar y controlar, bien, tengo la figura, y vamos a disminuir, disminuir, H para ocultar toda esta vuelta, y vamos a poner curvaturas, vamos a seleccionar, estoy seleccionando con control, teclaje para escoger, ah, pa, caramba, bueno, control para el lazo mode, solo voy a seleccionar estos, estos punticos, ah, se me olvidan los demás, bueno, ya los selecciono, y ahora control, shift y control, voy a seleccionar los de adentro que también deberían tener esa curvatura, que son estos, y estos, muy bien, ahora vamos a darle control, P, para las puntas, vamos a escalar esto un poco, vamos a seleccionar todo, control, y vamos a escalar esto un poco así, y tal vez así, muy bien, ahora la parte dentro, no la vamos a escalar, la vamos a desescalar, la vamos a subir un poco la escala, suficiente, no mucho, no nos sobreexaltemos con esto, esto bien podría irle para abajo, un poco solamente, muy bien, digamos que ese es el cabello de nuestro Gohan, no me gustó tanto como el anterior, pero me gustó, los huesos aquí serían similares, y ah, vamos a hacer el mechón, jejeje, el mechón que a todo el mundo le gusta, que a mi me encanta también, vamos a hacerlo acá, en la capa utiliza, tan tan, y 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 tan, vamos a darle la entrada, pam pam, y esto va a hacer sí, pa, y vamos a seleccionar esto, curvatura, meter esto acá, vamos a disminuir esto, disminuir esto, disminuir esto, y que, opa, y que nos quede interesante, bien, simple, 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 vamos a reducir esto casi, que nos quede más interesante, muy bien, los huesos son muy similares, vamos a copiar esto útil, control-apareceeceeceeca, control-X y control-V en cabello, vamos a crear una capa hueso que se va a llamar cabello, opa, 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 cabello02, Muy bien, vamos a meter esto acá Y ¿Qué más puedo hacer? Ah, a ponerle los huesos Aquí va a ser muy similar Simplemente vamos a crear una capa de hueso Un movimiento, un hueso central Ah, carajo, siempre hablo así Acá, un hueso acá Un hueso acá, no le vamos a dar mucho Un hueso acá, un hueso acá Un hueso acá Un hueso acá, un hueso acá Un hueso acá Y el hueso tan, tan y tan Muy bien Ahora vamos a hacer que todos estos huesos de acá Todos, todos, todos Y este de acá, no, este no, este no Estos no, estos no Bien, tengan parentesco con este hueso Muy bien Ajá, este tiene parentesco Muy bien, correcto Ahora vamos a dejar que estos funcionen con su Todos funcionen así A excepción de este A excepción de estos cuatro Vamos a quitarle la influencia Vamos a quitarle la influencia Y vamos a jugar con lo mismo del anterior Vamos a darle bin points El de acá Vamos a darle bin points con estos Perdón Vamos a darle bin points con estos de acá Y este de acá Y este de acá Y este de acá Bin points Y este último Vamos a jugar solo a darle Esto con este Y este Bin points O claro, hueso central Con este mechincito Bin points Bien Nuevamente lo mismo que hicimos Podemos irnos a verificar Cómo se mueve esto Con Z Pa, 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 pa Interesante Interesante Muy interesante Entonces pueden hacer mejoras Como quieran Esto Opa, opa Demasiado 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 No es cierto Se mueve bastante interesante Pero tienen mucha influencia Bueno Lo que podemos hacer Es simplemente quitarle La influencia A todos Huesos Tan, tan Y tan Quitarle la influencia Y ir a jugar nuevamente Con esto Uno por uno Bien Selecciono el hueso Y Bin points 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 Hueso Y Y Bin points Hueso Y Bin points Hueso y bin points, muy bien el problema con eso es que debería acomodar los puntos de vector al otro, pero joder, bueno vamos a darle el B a este y aumentar la influencia a ver si, opa, no, 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 este a ver si al menos coge algún vamos a rotar esto jaja, excelente me gusta, me gusta, me gusta, me gusta me gusta mucho, muy bien ahora todo cuadrado, ahora vamos a darle a los huesos un movimiento diferente nos necesitamos que estos de acá, los que son más chiquitos tengan la dinámica, pero no tengan una dinámica tan grande, vamos a darles también contracciones tal vez acá sí, tal vez acá sí, no, nos sobre exalteamos, 35 y un poco menos para acá y va un dinámico, si recordemos que esto era 1, 1 y perdón, 1.5 1.5 close a este de acá vamos a darle menos vamos a darle un constraint tal vez así pequeñito que no se mueva demasiado no necesitamos que se mueva demasiado ya vimos lo feo que se ve 2, 2, 1 no 1.5 1.5 y 1 recordemos, fuerza de torque fuerza de no sé qué es esto y movimiento después entonces si le damos a esto va a rotar mayor sobre este eje cuando se aplique la física después del movimiento que hayamos hecho vamos a darle close vamos a seleccionar otro hueso a este vamos a darle un constraint de acá y ahí está bien vamos a darle 2, 2 y 2 y al de acá sí al de acá vamos a también darle un par de constraints así y así tal vez bound dynamics 2, 2 y 2 vamos a darle close y vamos a ver qué tal funciona esto vamos a guardar y vamos a ir al plotograma 1 vamos a ir al hueso central un poco hacia acá no estamos bueno no estamos muy ubicados vamos a darle hacia acá y hacia acá vamos a ver qué tal funciona esto vamos a darle play y se mueve nuestro cabello de una forma interesante a ver jeje muy interesante ahora vamos simplemente a mover esto hasta el 12 para ver qué tal así se ve el movimiento es mayor y el movimiento es mayor correcto muy bien bien todos tienen el bound dynamics que era lo que necesitamos podemos quitarle el construyente acá a ver qué funciona correcto bien eso tenemos dos formas de cabello jeje 20 minutos siempre me tarde demasiado con estas cosas vamos a guardar y eso es todo por el tutorial de hoy podríamos crear más cabellos incluso pero por ahora no no lo necesitamos esto es física dumping force para cabellos en anime studio nada demasiado complejo es bastante interesante de utilizar cuando necesitamos haciendo animación y necesitamos hacer uso de uno de los principios de la animación por allá que es la acción continua así que es bastante útil gracias por ver este tutorial les ruego me disculpen a aquellos a los quienes les molesta este tipo de tutoriales demasiado obvios como dice la gente por ahí y muchas gracias a quienes los ven muchas gracias a quienes se han suscrito a este canal gracias por seguir escuchando mis tonterías y gracias por ver y nos vemos chao 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.